Hola, buenos días, estoy en la radio en este momento, no tan serio FM, pero quiero aprovechar hoy un día maravilloso, único, inigualable, este lunes hermosísimo, pues bueno, agradecer a Perú Mira por esa hermosísima entrevista que me realizaron, una revista digital, así que bueno, luego les voy a estar dejando el link para que vean esa hermosísima entrevista que me hicieron y me siento muy honrada y muy complacida, un beso enorme. Gracias.